De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos de haber escuchado y de estar escuchando al Señor que le hemos estado haciendo caso y lo principal, esa promesa de Él la creemos creemos que el Espíritu Santo está contigo conmigo que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza que nosotros le decimos vamos Espíritu Santo ayúdame, dame esos don y carisma que necesito creamos porque el Señor lo prometió ayer hoy lo va a seguir prometiendo porque su palabra es viva y eficaz hoy, mañana y siempre ya fue ayer y no una cosa que se quedó en el pasado sino que por eso decimos es viva y eficaz hoy es viva, hoy día no está diciendo esa palabra y es eficaz porque está haciendo su obra en ti y en mí y eso tenemos que creerlo hermano, mi querido, tenemos que creer en esta palabra tenemos que tener fe, acudir a ella no, ahí a donde nos están llevando para llevarnos como masa no, somos únicos e irrepetibles hombre y mujer nos creó para que nos unamos, para que nos complementemos no para que pasemos uno sobre el otro sino que somos diferentes por lo tanto tenemos que aceptar esa diferencia y gracias Señor con esa diferencia porque nos complementamos y no hoy día que queremos que no que aquí nadie más que el otro somos todos igual sí, somos todos hijos de Dios pero nos hizo diferente para que nos complementemos desde que nacemos el Señor nos tiene esa misión que nosotros queremos hoy día ser dioses, soberbios y hacerlo a nuestra vinta entonces cuidado como vamos por ahí nosotros llenándonos y llevándonos ¿no es cierto? a esta, no sé de repente no sé cómo calificar la vida en que estamos ¿ya? de repente parecemos todos muy gormorras bueno aquí nuestro querido Juan nos sigue anunciando el amor nos sigue diciendo nos sigue previniendo nuestro amado Señor y el Espíritu Santo nos sigue aclarando y mira hoy día seguimos con Juan 16 33 él está dando muchas revelando grandes cuentas ya los veíamos ayer y hoy día sigue les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en unión conmigo en el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir pero tengan ánimo yo he vencido al mundo palabra del Señor palabra del amor que cosa muy maravillosa les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz ya hemos visto lo que nos ha dicho ya que vivamos unidos que nos preocupemos del otro que sirvamos que seamos bondadosos que perdonemos que no haya división por eso dice para que puedan encontrar la paz cómo voy a encontrar la paz en este medio de cosas claro porque la paz no depende de lo que está pasando depende de que esta palabra ha hecho fruto en mí como hemos dicho damos fruto ¿por qué? porque esta palabra es viva y eficaz y él quiere y cómo sé si lo que estoy haciendo es bien es la voluntad del Señor bueno sencillamente porque tienes esa paz interior aún en las dificultades porque la paz depende del Señor y él está siempre ahí y tu paz no depende de lo que puedas comer de lo que puedas hacer de lo que pueden hacer otros no se acaba esa paz se acaba esa alegría pero la alegría de adentro del Señor no se acaba y dice en el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir pero tengan ánimo yo he vencido al mundo aquí está todo pongámoslo pongámoslo grande unos letreros en la pieza en el frigidero donde tengas tú encontraremos dificultades tendremos que sufrir pero tengan ánimo yo he vencido al mundo ahí está esa alegría esperanzadora ten ánimo alegría esperanzadora porque el Señor venció el mundo venció el mal venció todo así que hermana hermano querido quedémonos con esas palabras tengan ánimo yo he vencido al mundo y tú conmigo también lo vas a vencer así que digámosle Jesús yo confío en ti ayúdame fortaléceme para poder salir siempre siempre adelante hoy recordando a mi madre le pido un deseo al Señor que sus manos acaricien mi rostro y sus palabras volver a escuchar gracias por traerme a este mundo y por amarme por brindarme tus caricias y tu sangre por llenar todo mi mundo con tu amor muchas gracias por las noches de desvelo en mi camita por tus rezos tus bondades y tus risas por el gran amor que diste para mí yo quisiera entregarle este canto y en él que se pueda expresar lo que siento cada vez que la extraño y este día le quiero cantar gracias gracias porque sola sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y él me anima cuando estoy pensando en ti muchas gracias gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo madre santa yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón gracias porque sola sin apoyo y sin consuelo me entregaste a mi Padre de los cielos y él me anima cuando estoy pensando en ti madre mía te recuerdo noche y día te quiero te extraño y te adoro sí madre mía madre mía te recuerdo noche y día con amor yo te recuerdo ay madre mía te quiero madre mía te recuerdo noche y día gracias por traerme este mundo ay madre mía madre mía te recuerdo noche y día con mi canto te digo gracias madre mía ay madre mía te quiero muchas gracias muchas gracias porque sé que tú me cuidas desde el cielo madre mía madre mía madre mía madre mía yo te llevo en mis recuerdos pero vives dentro de mi corazón muchas gracias muchas gracias madrecita que partiste hacia los cielos en mis noches de tristeza yo te siento y por tus lágrimas yo te pido perdón